El Centro Multicultural Univision Subwest Florida, Azteca América Subwest Florida y The Latinos Magazine te invitan al Festival Anual de Mochilas el domingo 21 de julio desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el Harborside Event Center en el centro de la ciudad de Fort Myers. Más de 2.000 útiles escolares se entregarán a las primeras familias que lleguen al evento. Patrocinado por Canary Pintaluga, Naples Nissan, Cape Coral Eye Center, Tyson Eye, Puerto Fino Dental, Metro Pizies, Pablo Hurtado y Escape Zone. Patrocinado por Canary Pintaluga